La gracia de Dios, le guste dar por el espacio. Creo que sí, que estoy bastante motivado del primer día que vine aquí. Con este equipo de muchachos jóvenes que tienen ganas de hacer las cosas. Y siempre voy a estar encima de ellos, ya sea peleándole una jugada o diciéndole dónde tienen que ir, qué tienen que hacer. Porque voy a querer lo mejor para ellos, aunque a veces no sea la forma en que tenga que hablarles, pero eso es caliente del juego. Y creo que voy a hacer lo mejor posible para ellos. Realmente son pequeñas cosas que van sucediendo a mediados del juego. Y muchas veces lo han hecho bien y muchas veces lo hemos hecho mal, pero no siempre vamos a salir por la puerta grande. Claro que sí, el juego que perdimos el domingo fue un juego bastante reñido. Y al final, sí, claro, ellos tuvieron más ganas que nosotros de querer el partido y por eso se fueron con la victoria. Realmente no estaba cansado. Desde que cogí el balón, miré atrás primero a ver si algún compañero mío venía siquiera por el lado mío para dejarlo que la tire él mejor. Porque no me sentía bien de la pierna. Anteriormente ya me había jalado el músculo. Y si yo hubiera estado 100%, yo hubiera donquido la pelota, realmente. ¿Quinto juego el viernes? Nada, vení con la misma entrega que vinimos en este partido de hoy. Y como siempre digo los muchachos, como venga Joan y Aneudi del banco, así va a venir el ánimo de los otros jugadores. Porque ellos son, aparte de que son los muchachos jóvenes del equipo, son la bujía inspiradora que le da ganas y deseos a nuestro compañero de seguir haciendo la cosa bien.